¿Qué buena paliza le metieron al magistrado Felipe de la Mata? ¿Quién es Felipe de la Mata? Es ni más ni menos que el magistrado que le entregó la sobrerepresentación a Morena. Así nada más. Lo decíamos. No es la elección del 2 de noviembre, no es nada. Morena no sería nada, Sheinbaum no sería nada, no estaríamos todos en esta bronca si Morena no hubiera tenido la sobrerepresentación. Haberle otorgado un porcentaje de diputados a Morena que no ganaron en las urnas. Ellos ganaron el 54%, no más del 74%. Felipe de la Mata es el que de pronto juega en sus redes sociales a ser muy demócrata. Por ejemplo, él opinó que la elección de jueces y magistrados es un error y se burló. Pero al otro día estaba sacando un proyecto y votando para que el INE continuara con la elección de jueces. Incongruentes. Incongruentes y además vendiendo caro su amor, porque cada vez que hace declaraciones o se muestra como que su sentido va en otro camino, lo que están haciendo es encareciendo su precio para que los busquen en Morena y les den más y más y más y más. Y no solamente una vez y ya somos amigos. Se mantienen vendiendo su voto y su lealtad con cada sesión que van a entregar. Felipe de la Mata es el causante de que hoy tengamos estos problemas y que Morena esté en la ruta de una dictadura. De pronto hay una jueza, una valiente jueza que declinó en participar en esta farsa, entregó su renuncia y su carta de no aspirar a elegirse en esta farsa que propone Morena para los nuevos jueces, ministros, magistrados y todo lo que venga en el país. Ella es parte de los más de 846 que entregaron su renuncia. Pero Karina Ibarra, la jueza Karina Ibarra, cuando lo hizo, dio un discurso brutal y sentenció. Perdieron una juez, perdieron una jueza. Acaban de ganarse una activista, una férrea activista. Esa sentencia parecía una frase que acompañaba la renuncia y listo, ¿no? No, no tardaron ni 24 horas y estrenaron a la nueva activista Karina Ibarra. Pues es ella la que se presenta en un evento y le grita, le grita y confronta, le llama traidor a Felipe de la Mata. ¡Qué buen madrazo! Les voy a decir una cosa. No solamente es entender esto como que una jueza en un evento le grita a un magistrado. No, no, esto puede ocurrir todos los días, ocurre todos los días. Bueno, los repartidores de comida por aplicación ya fueron a gritar al Congreso. Qué interesante esa nueva ley que se viene, bastante interesante. Mientras nos están distrayendo, el SAD está metiendo nuevas leyes. No se trata de un acto aislado de alguien que protestó y confrontó un magistrado y le gritó traidor. No, esa nota morbosa es como la de Alito gritándole a Fernández Noroña. Aquí es una de las jueces, de las juezas que renunciaron a participar en esta farsa, que hace una resistencia civil porque ella no está de acuerdo en cómo se está destruyendo la Constitución. Y cuando hace esa amenaza de que a partir de este momento dejo de ser jueza, pero me voy a convertir en un activista, es brutal. Porque es lo que nos está mostrando hacia dónde van los destinos de este país. Muchos nos hemos preguntado, ¿qué van a pasar con estos 846 jueces que están presentando su renuncia? ¿Se van a la calle así nada más? ¿O se acaba de echar en la espalda un alacrán de 846 de los mejores abogados de México de Morena? En fin, bastante interesante lo que viene en esta nueva etapa del país. Regreso de inmediato. ¿Cómo están amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos primero de noviembre. Esta es la red de información digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana del Troll. Y bueno, para todos los que están en las celebraciones, bienvenidos, bienvenidos todos los santos difuntos a nuestros hogares. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas tradiciones! Y qué caras están las cosas. Poner un altar es carísimo. De verdad que están los precios por el cielo. Y el dólar no se diga. Pero bueno, se está encareciendo la vida horriblemente en México. ¡Guau! ¡Guau! Primero los pobres. Bueno, pero vamos con este temazo del día. Traidora la democracia. Jueza increpa al magistrado Felipe de la Mata y lo acusa de darle la supermayoría morena. La jueza Karina Ibarra increpó este jueves al magistrado Felipe de la Mata, Pisaña. No sabía que se apellida Pisaña. La primera vez que veo Pisaña. Durante la presentación de su libro en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Durante el encuentro, la jueza Karina Ibarra se levantó de su asiento y extendió una bandera mexicana para después acusar al magistrado de traidor a la democracia. La jueza le reclamó su proyecto en el que propuso validar la elección de diputados de representación proporcional y declaró infundados e inoperantes los argumentos de la oposición contra la supermayoría de Morena. Felipe de la Mata es el que le dio la sobrerepresentación a Morena. Así de claro. Usted entregó la democracia mexicana con ese fallo y con esa ponencia de la supermayoría que no votamos los mexicanos, le reclamó la jueza. La también abogada y escritora dijo que redactará una novela histórica de México de hoy y usted, señor Felipe de la Mata, será uno de los protagonistas, será uno de los personajes principales. Yo me voy a encargar de que las juventudes que están aquí nunca olviden quiénes fueron los traidores a la patria, nunca olviden y no se crean las mentiras que usted describe en su libro, añadió. Qué manera de echarle a perder la ponencia del libro. Bien merecido lo tiene. Bien por la jueza. Bien, bien por la jueza. La jueza se retiró del recinto mientras arengaba. Compraron a Tadey, compraron a Los Yunes y a Felipe también. El texto, según la reseña, cuenta la historia de Alfonso y Ubalda en el marco de 1988. Recuerda en el momento en que se conoció así como los acontecimientos políticos y sociales que sacudieron a la vida democrática de México en los años 80 y que inevitablemente terminaron marcando su historia. El abogado de su hija, la desaparición forzada de su esposo y su doloroso exilio se lee. Ante la protesta, la jueza... Yo no sé por qué entra esta parte en la nota. Creo que también este... Creo que aquí hablan del libro que presentó. Perdón. Creo que andan de vacaciones en latinos. Estoy leyendo la nota. Luego me reen porque leo mal, pero en serio, hay muchas errores a veces en la redacción de las notas. Bueno, no había visto esta parte. Ante la protesta de la jueza, el magistrado expresó un posesionamiento, expresó un posesionamiento en la misma conferencia y lo compartió en sus redes sociales y la acusó de no haber leído sus sentencias. Felipe de la Mata es muy presumidito. La verdad es que no creo en Felipe de la Mata. Creo que es un abogado que tiene bastante conocimiento. Creo que en la materia de derecho es muy bueno, muy, muy bueno. Pero creo que se pasa de listo y abusa y sí se entrega a las mieles y a los brazos del poder, sin duda. porque los argumentos, por ejemplo, el argumento con el que defendió la elección de Claudia Sheinbaum era de verdad abyecto. Porque luego ellos mismos fueron los que dictaminaron, sentenciaron que Xochitl Galvez había hecho casi, casi violado la ley y López Obrador tiene 76 sentencias, pero al final lo absuelven. No, 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 de verdad hicieron un marranero o como cuando fue la elección de esta de esta Alessandra y la hija de Monreal este pues por poco y se, por poco y le quitan a Alessandra. Nada más porque los argumentos que utilizaron para no darle entrada a a los reclamos de Xochitl Galvez los exhibían porque eran los mismos reclamos de de esta de la hija de Monreal pero si no también le hubieran quitado la alcaldía a Alessandra. Es impresionante. Vamos a ver el video, vamos a ver los videos primero los reclamos, vamos primero con el reclamo. Déjenme ver dónde está, vamos a poner el reclamo, ahí está, vamos a poner primero el reclamo. Y con gente Karina Ibarra y soy fuerza federal, soy abogada y soy escritora, señor magistrado. Su obra Las Seguidas me ha inspirado tanto que yo le prometo que voy a escribir una novela, una novela histórica del México de hoy. Y usted, señor Felipe Mata, va a ser un protagonista, uno de mis protagonistas históricos que figurará como el traidor de la democracia mexicana. Usted entregó la democracia mexicana con ese fallo y con esa ponencia de la super mayoría que no votamos los mexicanos. Usted será uno de los personajes principales y yo me voy a encargar de que las juventudes que están aquí nunca olviden quiénes fueron los traidores de la patria, nunca olviden y no se creen las mentiras que usted escribe en su libro. De eso me voy a encargar. Gracias por inspirarme porque habremos unos cuantos que no olvidaremos a los traidores. Gracias. ¡Wow! ¡Fuerte! ¡Bien! Luego se retiró del recinto aventando estas arengas. ¡Compraron a los Jules y a Felipe también! ¡Compraron a los Jules y a Felipe ¡Compraron a los Jules y a Felipe también! ¡No lo olvidaremos! ¡Traidor de la patria! ¡Traidores! Como si nada pasara. Juventudes le están aniquilando su futuro y sus derechos. Será un país en el que no quieren vivir. Escuchen, despierten. Esta gente le está entregando su futuro. Dios nos dejo la fortuna de haber vivido 200 años como los presidentes. de un. Solo tengo ni siquiera una década. Me resta mi vida y a ustedes les resta toda su vida. ¡No dejen que les roben su futuro! ¡No dejen que les roben todos! ¡Wow! wow, así quisiera ver a los partidos políticos, así quisiera yo ver a Xochitl Gálvez, digo no es mal plan pues, pero a las figuras, a los políticos mexicanos, a los que salen en la prensa, a los que dan entrevistas, ahí batallando, enfrentándose como esta juez, wow. Vamos a recordar como fue su entrega de su declinación a participar en la farsa. El último minuto luché por defender los derechos de todas y todos, aquí dejo mi declinación avisándoles que están violentando mi suspensión, y aún así les dejo el último mensaje a los ministros y ministras de la Suprema Corte, en sus manos está parar esta locura, en sus manos está sostener la democracia de México, todos estamos con la vista puesta en ustedes. Señores, gracias por toda esta lucha, seguiré luchando en donde sea que me encuentren, yo les dije a mi gente, no sé si sea más terrible como activista, México pierde una jueza federal, pero hoy gana un activista y no sé dónde más, seré más terrible, así que viva México señores, viva México, no estás sola, no estás sola, no estás sola, no estás sola. Tenemos juezas y jueces que jamás nos van. Guau, guau, México pierde una jueza federal, pero se gana un activista, no sé dónde seré más terrible. Oh, y al otro día estaba cayéndole la voladora Felipe de la Mata. Así, imagínense mil juezas como esta, cien. O sea, vean lo que hizo, detuvo un evento, puso incómodo al magistrado que le dio la sobrerepresentación, ha estado en los medios de comunicación, porque ha estado esta jueza en todos los medios. ¡Una! Imagínense cien, ahora imagínense mil, ahora imagínense un millón de mexicanos así. Se ponen de rodillas en la 4T. ¿Será que un día despertemos? En fin. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comenta el video, dele like o dislike. Detengo algo. ¿Por qué las cosas no cambian? Nada más se lo voy a decir rápido. ¿Por qué las cosas no cambian? Regresemos tantito al cassette. La jueza se dirige a los alumnos en la universidad, en esta sala donde estaba la ponencia. Regreso tantito, tantito al cassette. Este comentario es importante. Ahí se escucha una voz. Los incómodos con ella comenzaron a gritarle. La gran mayoría, la gran mayoría se quedó callado. La gran mayoría. Muchos en su mente dijeron, piche vieja loca. Se puso intensa, ¿no? La juez. Le falta marido. No, en serio. Leí muchos de los comentarios en redes sociales. Y por eso no cambia el país. Porque son pocos los que levantan la voz. Los que toman esta labor histórica e heroica de enfrentar al Estado. Los demás son complacientes, cómodos. En fin. Por eso no cambia el país. Bueno, ahora sí. Suscribas al canal, dele click a la campanita, comparte el video, comente el video, dele like o dislike. Y nos vemos en un siguiente podcast. Gracias por sus aportaciones. Gracias por su apoyo. Lo valoramos mucho. Más en estos tiempos. En que no sabemos qué vamos a hacer. La verdad está bueno. No, pero gracias por apoyar el canal. Véanos. Con que nos vean. De verdad, con que nos vean. Ya si sobra un pesito o algo, está padrísimo. Pero la verdad es que con que nos vean. Con que nos vean es importante. Y compartan el video. Gracias a todos. Nos vemos en un siguiente podcast. en el próximo podcast. No, 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 no. Gracias. Gracias. ¡Gracias!